El segundo toro de la tarde Esperemos que haga una buena monta Este te concito En el número 3 Viene un toro de nombre Brincatrancas Y para montar un muchacho por aquí Vecinos de ustedes de San Juan Me refiero al barrantero de San Juan Que le pase al centro del ruedo Conocido entre todos ustedes Y un jinete de San Isidro Grande de los grandes Como es el Monosonzo Que le pase al centro del ruedo Que la gente lo conoce Ya está, el Monosonzo Está ahí con la gente grande esta tarde Esperemos que nos brinde una buena monta En el número 6 Si alguno del posto en este pedazo ¡Adiós! 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 Bueno amigos por acá seguimos, continuamos con este chisme por acá, varios incidentes que pasan esto pero nada sin importancia, estamos trabajando, les rogamos nos dejen trabajar ya que a eso venimos a trabajar nada más, todo listo. El temerario suelto de manos en una monta fenomenal, el torno de los marijos lo haciendo la monta, adiós zorro, le brindamos el aplauso fuerte. El temerario suelto de manos en una monta, el torno de los marijos, el torno de los marijos el mundo no vamos rápidamente con el número 8 de número 72 y arturo felipe que está que por allá un desfuego vaya solo ahí está es arturo felipe de meritito pichátaro haciendo la vuelta al frente y este toraso tratando de sacudir lo que pasó ahí anda todavía arriba con la libertad ya no más en bichátaro también hace música en pirecua y la monta de arturo felipe de bichátaro por más excepcional hay que darle sacadita otra sacadita y está la pobre toro en cuanto de fonte a arturo felipe le brindamos el aplauso no 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 no